Así fue recibida cerca de las 13 horas de este lunes la match Francisca Lincolnago por las más de 100 personas que la esperaban a la salida del tribunal oral en lo penal de Temuco. Era el primer día del juicio Luttinger Macay y las medidas de seguridad en las inmediaciones del tribunal comenzaron muy temprano y se mantendrán por los más de 50 días que dura el proceso judicial. Efectivamente como ustedes han podido apreciar desde el día de ayer que ya se tomaron algunas medidas preventivas. Aquí hay una planificación operativa y táctica que obedece lógicamente a la importancia de este juicio. Hemos noticiado a todos nuestros vecinos acá en el entorno para justamente que eviten de instalar y estacionar diferentes vehículos acá en el perímetro del Ministerio Público. Así que hemos llamado a la comprensión, hemos hecho ustedes mismos en llamada por los medios de comunicación y noticiando toda esta situación. Y el libre tránsito va a estar permanente en este sector y lógicamente con los controles respectivos. Los 11 imputados recibieron muestra de apoyo de distintos sectores, realizando diversas rogativas y cánticos en apoyo a los comuneros mapuche. Yo no puedo hablar ni opinar acerca de esta gente porque tenemos que pensar que son unos colonos que llegaron ayer. Lo único que le puedo decir a los señores Luzinger es que tomen sus maletas y se vayan a sus tierras porque aquí el pueblo mapuche no los quiere. Y este territorio es del pueblo nación mapuche. Es la imagen internacional que está dando el gobierno de Chile, es una imagen completamente nefasta. El atropello a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de la nación mapuche están siendo prácticamente exhibidos en el mundo. En cualquier parte del mundo se han habido manifestaciones contra esto que está sucediendo. Los más de 100 asistentes que estaban a las afueras del tribunal afirmaron que este juicio es un montaje, por lo que no dudan que los detenidos serán absueltos de los cargos que se les imputan. Claro, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para condenar a estos peñes, porque no se puede hacer dos juicios distintos, y a ver, condena, porque aquí hay un machi que está condenado. Entonces, ¿cuáles van a ser las pruebas distintas que va a presentar, en este caso, el Ministerio Público? Mira, siempre el gobierno de Chile, que es el que está detrás de esta acusación, va a tratar de mantenernos a nosotros y de estigmatizarnos. Sabemos que es un gobierno racista, fascista, desde todo punto de vista. Por lo tanto, no nos llama la atención que sea la intendente, la primera autoridad de esta región, donde la principal población y pueblo indígena es mapuche. No nos importa, no estamos esperando que ellos actúen de otra forma, porque siempre lo han hecho de esa forma. No nos afecta en absoluto. De manera pacífica, concluyó el primer día del juicio del caso Lutzinger Macay, emblemático proceso que se continuará desarrollando durante los próximos dos meses en la capital regional.